En este video te mostramos la remanufactura de una pantalla de iPhone 12 Pro Max. Un proceso complejo pero que vale la pena porque evita que el cliente cambie la pantalla completa, conservando así la pieza original. Comenzamos desarmando el equipo y para esto necesitamos aplicar calor a la pantalla para librarla del pegamento que trae de fábrica. Este proceso es uno de los más delicados y nos ayudamos de unas pinzas especialmente diseñadas. Cabe mencionar que en la actualidad hay herramientas específicas, teniendo como principal inconveniente su costo muy elevado. Es de vital importancia que antes de desconectar cualquier flexor del teléfono, desconectes la batería, para evitar dañar algún componente. Para este caso la pantalla solo trae un conector, donde se controla el touch y el video del display. En otros modelos se diseña con un conector para cada función, es decir, uno para controlar el touch y otro para controlar el video de la pantalla. También retiramos el flexor del Face ID, donde se conecta la bocina del auricular. La pantalla queda lista para ser trabajada en la plancha térmica. Programada a unos 100 grados centígrados. Lo primero que hacemos es retirar cuidadosamente el marco de la pantalla. Y para ello, hacemos un corte en el lado más delgado, ya que este marco está hecho de plástico y metal. Insertamos un hilo de 0.03 milímetros por un lado de la pantalla. Y lo desplazamos poco a poco hasta llegar al otro extremo. Cuidando de no dañar las capas de la pantalla. Una vez retirado el cristal, probamos la pantalla para verificar que no haya sido dañada durante el proceso. Podemos utilizar un probador como en este caso. O también podemos conectar la pantalla al housing si no tuviéramos un probador. Ahora necesitamos quitar los residuos del pegamento oca para colocar el nuevo cristal. Te sugiero que lo hagas con paños de microfibra y líquido quitagoma, hasta dejarlo perfectamente limpio. Te recomiendo que pongas especial atención en este punto, porque puedes echar a perder todo el trabajo que hasta aquí hemos hecho. Toca el turno de poner el nuevo cristal con oca. Para esta tarea, nos apoyamos de un molde que asegura que la pantalla quede bien centrada. Posteriormente, metemos la pantalla a un proceso de laminado. Esto nos permite adherir uniformemente el cristal. El segundo proceso es extracción de burbujas, para quitarle todas las burbujas de aire que se formaron en el proceso anterior. Como puedes observar, la pantalla quedó como nueva. Ahora instalamos el flexor que retiramos al principio y los demás componentes que forman parte del display. No olvides poner la malla que protege al auricular del polvo y las impurezas. Procedemos a instalar la pantalla en el housing, poniendo todos los tornillos y las láminas protectoras, conectando al final la batería. Por último, colocamos la pantalla en su lugar y hacemos las últimas pruebas de funcionalidad, antes de ser entregado. Como recomendación final, te sugiero que pongas especial cuidado con los equipos que traen Face ID. Procura no tocar el proyector de puntos que queda expuesto en el housing. Este módulo es sumamente delicado y puede dañarse fácilmente con la estática. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Además, nos puedes dejar un comentario donde nos puedes sugerir algún tema o equipo de tu interés.